Me llamo María de la Paz Corbalán, tengo 16 años y juego al voley. Desde los 6 años juego al voley. Mi mamá jugaba y me llevó de chiquita a jugar. Y bueno, no, el primer entrenamiento que hice me encantó. Y después, dos años, intenté jugar otra cosa, intenté hacer hockey. Y no, siempre volví al voley. El equipo soy de las más petizas, así que, de la selección. A nivel internacional, sí, la altura es muy importante. También la habilidad, pero bueno, la altura es algo que a una jugadora alta le favorece. Para realizar ciertas actividades, cierta función dentro de la cancha. Y bueno, eso sí, si sos alta te ayuda. Soy opuesta, así que lo que mejor hago es atacar. Y bueno, bloquear a menor medida, pero lo más importante, atacar. Con la selección, hubo uno en el Mundial contra Bélgica. Que jugamos, digamos, el partido era de zona. Perdimos 3-0 y después jugamos de vuelta y le ganamos 3-2. El mejor fue contra Estados Unidos, que salieron subcampeonas. Y sí, no, les jugamos igual, igual. En muchas partes del partido estábamos arriba nosotras. Así que fue un buen partido de igual a igual jugamos. Sí, la verdad que fue distinto, porque del NOA no hay ninguna otra jugadora. Y sí, es salir de jugar contra otro equipo de Tucumán a jugar a nivel internacional. La verdad que es una experiencia única. Y sí, muy distinto. Por ahí se crece mucho de golpe. Pero la verdad que sí, muy bueno. Y hay que buscarse alto, pero... Pero no. Igual yo este año cero tiempo, entonces tampoco... Mi sueño siempre era jugar en la selección. Bueno, lo logré, así que ahora es seguir jugando en la selección hasta ser pantera, hasta llegar a la mayor. Y por ahora me siento en la jugadora de selección argentina de inferiores. Y falta mucho todavía. Así que hay que seguir jugando, seguir creciendo en las categorías de inferiores que me quedan. Hasta llegar a ver si cuando sea mayor puedo jugar en las panteras. ¡Gracias!